Gracias a Dios, se viene el Día de la Madre, la tengo 2000 kilómetros y bueno, un regalo para ella. Bueno, anímicamente, si lo del último partido levantaba esto, me imagino que mucho más. Sí, sí, esperemos que mañana se caiga Andino para estar ahí y bueno, escalar más arriba todavía. Un alivio haber salido finalmente a la zona de descenso. Sí, mucho alivio. Trabajar estos cuatro meses, trabajamos muy presionado, todo muy difícil. Bueno, gracias a Dios, ahora se dio todo lo bueno. ¿Qué peso se sacaron de la cabeza? Todo, todo el peso, toda la presión, jugamos distinto, somos un equipo más fuerte, somos 11 guerreros. ¿Cómo hay quien ganar lo que viene? De la misma manera, jugando, como en todas las canchas visitantes locales hemos jugado y bueno, hay que seguir, hay que seguir así por la misma. Gracias a ti. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.